Dice, el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía convoca a los miembros de la comunidad politécnica a participar en el proceso de elección de eterna, de la cual se designará a la persona titular de la dirección de nuestra unidad académica bajo los siguientes. Dice, considerando primero que el artículo 29, fracción cuarta de la ley orgánica en relación con el artículo 180 del reglamento interno, ambos ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional disponen como facultad de este Consejo Técnico Consultivo Escolar. Punto número uno, elegir la terna que deberá proponer el director general para la designación correspondiente, para lo cual asumirá la presidencia del Consejo Técnico Consultivo Escolar, el decano de la unidad académica. Segundo, reunirse en sesión permanente por un lapso que no excederá de los ocho días hábiles. Tercera, auscultar la opinión de la comunidad de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Y luego, el siguiente punto segundo, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, primer párrafo, 170, 179, tercer párrafo, 180, 181 y 205 del reglamento interno del Instituto Politécnico Nacional, el Consejo Técnico Consultivo Escolar de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2023, acordó emitir la presente convocatoria a todos los miembros de la comunidad politécnica interesados en participar en el proceso de elección de la terna que servirá para la designación de la persona titular de la Dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, de conformidad con los siguientes. Entonces, bases, la primera, inicio de la sesión permanente e instalación de comisiones. El 26 de mayo de 2023, a las 10 horas, el Consejo Técnico Consultivo Escolar se reunirá en la sala de juntas de la dirección y dará inicio a la sesión permanente para la elección de terna, de la cual se designará la persona titular de la Dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. En esta sesión se conformarán las comisiones de registro de aspirantes y la comisión organizadora del debate y auscultación integradas, cada una por al menos una autoridad, una o un docente, una o un alumno, una o un representante del personal apoyo y asistencia a la educación, todos miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Segunda, requisitos. Las personas que aspiren a ocupar la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, conforme lo establecen los artículos 21 de la Ley Orgánica y 170 del Reglamento Interno, ambos ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional, deberán cumplir con los siguientes requisitos. A. ser de nacionalidad mexicana, de poseer en una rama afín del conocimiento título profesional de licenciatura otorgada por el Instituto Politécnico Nacional o un grado equivalente y tener estudios de posgrado. C. Tener la calidad de personal académico de tiempo completo con nombramiento definitivo y categoría dictaminada de titular. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizando actividades académicas en el instituto. No estar habilitado o no haber sido sancionado por falta administrativa grave. Tercera, registro de los aspirantes. los días 29 y 30 que sería lunesink lunes y martes de la siguiente semana pero el martes el martes y más temprano mucho más temprano porque si así como usted dice a la una les parece bien a ver si usted muestra Sí, o sea, estoy de acuerdo, pero también pensar que si alguien entrega los papeles en último momento, o sea, tenemos que entender porque se ha prestado a que personas digan que por culpa de la comisión no generan los requisitos, es realmente porque la entregaron a destiempo y ya no se podían recibir después de las 5. Entonces, que les quede claro que si los van a entregar a las 4.50 de la tarde, pues que si quiera los entreguen completos para que no haya problema y también no se le acuse a la comisión de no haber recibido la documentación y haberles avisado. Bueno, yo creo que es bien clara la convocatoria y la convocatoria no se puede alterar o no se puede violar. Siempre ha sido así. Y ahora no, tampoco. Bueno, pero eso siempre ha sido así, ¿no? Vamos a decir, de lo que yo tengo de ser decano del 2008 hacia acá, siempre ha sido así. Bueno, entonces vamos a continuar del registro. Lo voy a repetir porque estaba, se fue la, la, este, la imagen, bueno, se apagó la computadora y ya no salió la, el, el, al exterior la filmación. Bueno, entonces dice, tercera, registro de aspirantes, los días 29 y 30 de mayo de 2023, de 10 a 17 horas, las personas que aspiren a ocupar la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía enviarán por correo electrónico sus solicitudes, documentación respectiva para que sea revisada por la comisión de registro de aspirantes, la que se reunirán en la sala de comunicación en los horarios que previamente se establezca. O sea, ya los establecimos hace un rato. Entonces quedamos que el lunes yo recibo los documentos, yo los envío a la comisión a través de su correo electrónico de cada participante de la comisión y voy a tener el teléfono de cada participante de la comisión también para avisarles ya sea por llamada o por WhatsApp, ¿sí? Entonces, entonces quedamos que el 29 para revisar los documentos nos vamos a reunir a las cuatro, no, habíamos quedado más temprano, ¿no? A las tres. No, eso era el martes. No, el que quedó a la una. Bueno, entonces el lunes 29 nos reunimos a las tres, de tres a cinco, que es el primer día, revisamos los documentos. Y eso nos da tiempo. Si a alguien le falta algo, le vamos a avisar. El día 30 nos vamos a reunir de la una a las cinco y como comentamos hace rato que se fue la imagen, esperemos que no vayan a entregar tarde los aspirantes porque se puede prestar a que se diga que es culpa de la comisión que no recibió los documentos. Entonces, es importante que los participantes estén bien conscientes que la documentación debe ser entregada tal y como lo marca la convocatoria. Una vez cerrado el proceso de recepción de documentos, que serían las diecisiete horas, ya no se puede hacer nada porque la convocatoria es muy clara, ¿sí? Entonces, si alguien quiere opinar algo al respecto. A ver, primero, ¿tá? Bueno, yo recomiendo que cuando se haga el ajuste de recibido, se mencione la hora en que el 29 es el documento. Porque puede haber alguien que mande sus papeles a las cuatro cincuenta y nueve y aquí llegue cincuenta y cinco, porque luego es muy pesado el archivo que se manda. Pero sí sería muy importante anotar la hora de recepción en el archivo que se recibió. Sí, está bien, sí, está bien. Bueno. Mi duda es, estos días, 29 y 30, y la cita que se está haciendo de lunes de 3 a 5 y martes de 1 a 5, ¿es para todo el consejo? No, nada más para la comisión. De hecho, la comisión está abierta. Todo el día 29 y el 30, ya no, ya nada más hasta las 5, ¿sí? Y se van a recibir documentos, tal y como dice la convocatoria, de 10 de la mañana a las 17 horas, los días 29 y 30. Y para remarcar lo que dijo el maestro Ramírez Caso, que es muy importante que los documentos se envíen antes, mucho antes de las 5, porque luego, como viene muy cargado el archivo, puede llegar aquí a la comisión después de las 5. Entonces, que no, que los aspirantes no piensen que con un minuto antes enviarla, porque llegaría aquí a la comisión después de las 5. Sí, el tránsito que tiene el internet en llegar los documentos. Entonces, sí, es importante esto que se está comentando para que se enteren los posibles participantes. Entonces, es una recomendación que hace el consejo a través del presidente que soy yo, el maestro de canos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Seguimos, el registro de los aspirantes. Cuarto, las personas que aspiren a ocupar la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía deberán enviar a través de su correo electrónico la siguiente documentación original escaneada en formato PDF al correo electrónico mlanderos arroba ipn.mx. ¿Qué van a enviar? Con letra A o inciso A, solicitud de registro firmada en formato libre. Inciso B, acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial. Como identificación oficial se entiende que es el INE, el pasaporte y la cédula profesional. ¿Sí? ¿Estoy correcto en lo que menciono? Bueno. Inciso C, currículum vitae resumido en una cuartilla y en extenso acompañada de la documentación comprobatoria en archivo PDF. Ambos documentos deben presentarse con firma autógrafa de la persona interesada. Inciso D, título profesional de licenciatura. Inciso E, diploma de especialidad, maestría o doctorado o el acta de examen correspondiente. Inciso F, constancia o documentos oficiales que acrediten su nombramiento de personal académico definitivo de tiempo completo y categoría dictaminada de titular expedida por la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional. Inciso G, constancia del Departamento de Capital Humano de tener antigüedad mínima de cinco años realizando actividades académicas en el Instituto Politécnico Nacional. Inciso H, constancia de no habilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública, la cual puede ser solicitada a través de la División de Trayectorias del Personal de la Dirección de Capital Humano del Instituto Politécnico Nacional. Inciso I, carta de motivos firmada para ocupar el cargo de titular de la Dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía en un máximo de dos cuartillas. Y último punto J, propuesta de trabajo firmada en un máximo de cinco cuartillas en archivo PDF. La comisión de registro deberá acusar de recibido el correo electrónico de las personas aspirantes haciendo una lista de los documentos recibidos. En esto ya tenemos experiencia porque ya lo hicimos la vez pasada. Entonces, eso sería de la recepción de documentos y en el punto número cinco, el día 31 de mayo de este año, a las 10 horas, se reunirá nuevamente el Consejo Técnico Consultivo Escolar en la Sala de Juntas de la Dirección para aprobar en su caso el dictamen de la Comisión de Registro de Candidatos respecto del cumplimiento o no incumplimiento de los requisitos de las y los candidatos. Entonces, primero hacemos el análisis, la comisión, quién cumple y después lo externamos en el pleno del consejo al día siguiente, que sería el día 31 a las 10 horas. Entonces, ahora tenemos que conformar la comisión para el registro de los candidatos y que dice que debe de ser integrada una autoridad Entonces, ¿quién se propone como autoridad? ¿Nadie? Bueno, yo voy a estar, ¿no? Yo quedo como autoridad Un docente Bueno, serían dos Sería la maestra Silvia Enríquez y el maestro Jorge Ramírez Caso Un alumno o una alumna Entonces, serían tres ¿Dimensionan cuatro? ¿Mencionan su nombre, por favor? ¿Quién? ¿Quién es el Raúl? Sí, el Raúl. ¿Y Ana León? Sí, para que aparezcan, ¿no? En la grabación, sí Bueno, entonces Y un representante personal de apoyo No se lo digan Que es el representante, el señor Leopoldo Entonces, así quedaría integrada, sí, la comisión Entonces, nos iríamos Al siguiente punto Que es la cuarta De la difusión Y entonces dice Que ese mismo día El 31 de mayo Al primero de junio de 2023 El Consejo Técnico Consultivo Escolar Publicará Sí Después de que se conforman La comisión de registro Sigue la comisión de Debate y ausculta En el punto de En el punto del día de hoy En el punto número uno Dice En el segundo paro Ah, sí, aquí Se conformará La comisión de registro De aspirantes Y la comisión Organizadora del debate Y ausculta Ok, entonces Está bien Otra comisión Y pueden estar presentes Los mismos O alguien Ok Sí, sí, está bien Entonces, antes de continuar Sí tiene Sí tiene Razón El representante De la Secretaría General Entonces vamos a conformar La comisión De la auscultación Para el debate No, primero El debate, ¿no? Sí, sí Alomín Sí Alomín Alomín Sí Sí Maestro Castillo, lo que pasa es que el director se ha venido la difusión precisamente de los candidatos que llenen los requisitos para que sea conocido por la comunidad de quienes lo conforman y ya después sigue, para conformarnos en qué consiste el debate, cuándo va a ser y la comisión que se lo conforma. En las bases, en la convocatoria, en la primera en donde dice inicio de la sesión permanente, se refiere a acotar el punto número uno. Y el punto número uno es que el 26 de mayo de 2023 a las 10 horas se reunirá en la sala de puntas, el consejo técnico del Constituto Escolar se reunirá en la sala de puntas de la dirección y dará inicio a la sesión permanente para la elección de termas de la cual se designará la persona titular de la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía. Ahí es cuando se declara el colo y se instala la sesión permanente que es esta en la que estamos presentes. El segundo párrafo dice, en esta sesión se conformarán la comisión de registro y aspirantes, que es la que ya se conformó, y la comisión organizadora del debate y auscultación es una segunda comisión. Esa es la que hay que conformar. Y después dice, integradas cada una por al menos una autoridad, un docente, una o un alumno y una o un representante de personas de apoyo y asistente de educación, todos miembros del consejo técnico. Sí, para darle un orden, ¿no? Para darle un orden, exactamente. Y teóricamente, con eso, se quedaría cerrada la sesión del día de hoy y se declara el receso, porque es una sesión permanente y se les puede mandar llamar en cualquier momento durante los cuatro días que dura la sesión. Entonces, lo que comentaba el maestro es que el siguiente punto tendría que ser el conformar la segunda comisión. Bueno, entonces, vamos a conformar la comisión de la auscultación. ¿Sí? Debate y auscultación. Igual tiene que ser por una autoridad. No, no. No hay líquidos. Es una sola. No hay líquidos. Son dos porque es diferente de la del debate. Porque cada uno de los integrantes de los alumnos o trabajadores tiene que ir por su lado. O sea, no es ni la misma comisión. O sea, tiene que ir por su lado a la auscultación, precisamente. El debate es una comisión. Y la de la auscultación es cada uno por su lado. O sea, van a auscultar a sus bases, pues, digamos que así. Bueno, lo que pasa es que la convocatoria viene en una sola comisión de debate. Sí, no, yo sí digo que sí, pero sí es diferente la comisión. O sea, porque la de debate es una. Ahí está. Y no es la misma. No puede ser la misma que la de la auscultación es diferente. Es la misma comisión, porque más adelante en la actividad que tiene que realizar en el caso del debate, es organizar el debate y después auscultar. Y después de auscultar, como se pasa también es el CIBE, lo que se hace es aprobar. Lo del CIBE. Ya, ya murió. Porque no es presencial. Perdón, sí, no. Sí, bueno, entonces vamos a ver quién quiere integrarse a esta comisión de auscultación y de la auscultación. Entonces, igual, como dice una autoridad, entonces serían dos. Sería la maestra Pilar, el maestro Gabriel. Sí, sería por parte de la autoridad. Después vendría un docente, la maestra Elizabeth Rodríguez. Y alumnos. Sí, y después vienen los alumnos, los mismos, cinco. ¿Sí? Sí. ¿Venido a Carla. Carla ganillo. Bien. ¿Diana Jiménez? ¿Carla? ¿Diana? ¿Le digo los nombres? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Quieres allá para acá? Sí, por favor. ¿Quedo bailar? ¿Diana Jiménez? ¿Carla ganillo? ¿No es que me da la razón? Bueno, le voy a... y nada más y el representante de los no docentes entonces hasta aquí dejaríamos maestro Vicente hasta aquí dejaríamos la reunión la reunión de comisión ya no continuamos con lo que de acuerdo al orden del día en este momento ya está votado el punto número uno a partir de los requisitos y de de lo que usted comentó antes de formar las comisiones y cuáles serían los criterios para recibir la documentación eso es lo que va a establecer la propia comisión es decir, la comisión se pone de acuerdo y dice, bueno, nos vamos a reunir a la tarde, como usted dice como en el dos días o en el tres días elaboran la elaboran su su minuta que es la que se aprobaría en la siguiente sesión que sería la pregunta ahí uno de los entonces sí, entonces de mayo y porque porque bueno, prácticamente lo que hace la comisión es revisar la documentación elaborar la minuta y el día treinta y uno de mayo a las diez se presenta con lo que ya revisó sí y ahí ya se establece lo de la lo de la difusión que van a hacer los candidatos para el debate y ahí entra la en la en la línea de tiempo es primero que existan registros para poder continuar bueno sí, para no estar repitiendo cada vez que nos reunamos toda la computadora sí bueno, entonces hasta aquí y entonces nada más les recuerdo que nos vemos el treinta y uno de mayo que vendría siendo miércoles miércoles treinta y uno de mayo a las diez de la mañana aquí nos vemos el registro para probarla pero para cumplir con el dictamen ya se acordó 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 ya se concluye a las diez cuarenta y cinco entonces terminamos esta reunión a las diez cuarenta y cinco y nos vemos el treinta y uno miércoles treinta y uno a las diez de la mañana para analizar el registro y ahí ya seguirle con lo de la convocatoria sí bueno pues muchas gracias por su presencia